El Departamento Nacional de Planeación envía una solicitud de apoyo a todos los mandatarios locales en el tema de ingreso solidario. El gobierno nacional empezó la etapa 2 del programa ingreso solidario el 23 de abril. Empezamos entonces con 1.8 millones de hogares beneficiarios que no están bancarizados. Vamos a llegarles con un mensaje de texto por celular para que abran un producto digital y reciban su beneficio. Con cuatro productos, con David Plata, con Ahorro a la Mano, con Nequi, con Movi. Queda también una franja de población que no tiene teléfono celular registrado. Para llegar a todos ellos, hacemos un llamado a los alcaldes, mandatarios locales, para que divulguen la información del programa, las piezas comunicativas, para alertar a los beneficiarios para que se acerquen y lograr llegar a esa franja para la que no tenemos datos de contacto. Les pedimos entonces direccionarlos a la página oficial ingresosolidario.dnp.gov.co para poder complementar la información que ya tenemos y llegar así a la meta de 3 millones de hogares beneficiarios para el final del periodo de aislamiento.